¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo vídeo que os traigo el entrenamiento de espalda que os había dicho. Ha ido bastante bien, la verdad. El peso muerto no ha ido tan bien porque ayer le metí muchas series con el carry. Todo sin agarraderas. Llegué a mover 360-15 metros y la idea es llegar a 400 metros dentro de unas semanas sin agarraderas. ¿Qué más? Luego he hecho un poco de tríceps, dos ejercicios, porque el jueves tengo banca. Entonces así llego bien para el jueves, le meto la banca pesada, 190 por 3, 3 por 3, y luego haré con 190 alguna parada. Así que no me puedo quejar, la verdad. Y poco más que decir, la verdad. A ver si sigue igual de bien las progresiones y a ver hasta dónde llegamos. Así que os dejo el vídeo y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo y pronto traeré la dieta que estoy llevando y poco más que decir. Así que, un saludo gente.